Siento vivo emociones nuevas a pecho abierto Como si el planeta fuera mío Dicen que la cara me cambió Que me he vuelto un caracol Que un secreto me escondo Que ya no hablo con nadie Que me encierro en el cuarto Que me dejen en paz Creo, pienso Que antes de esto no había nada Hasta hoy Que hay gorrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no todo es miel Le doy hasta la vida Él me ha correspondido Horas y horas charlando Y mi madre me dice Que el teléfono es caro Que me dejen en paz Solo él y yo Los cuerpos que se acaban de encontrar Los aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes Él y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del vuelo Amor del vuelo Y mi madre me dice Y mi madre me dice Que el teléfono es caro Que me dejen en paz Solo él y yo Solo él y yo Los cuerpos que se acaban de encontrar Los aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes Y mi madre me dice Que el teléfono es caro Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del vuelo Solo él y yo Solo, solo, solo Él y yo Solo él y yo Solo él y yo Solo, solo, solo Solo él y yo Solo, solo él y yo Solo él y yo Qué triste suele ser, mirar amanecer sin ti, me duele la espera, mi amor desespera, por volverte a ver, por volverte a sentir. Porque ha de ser así, amantes creces del temor, mi vida se queda, perdida y sin fuerza, si no estás aquí, siempre aquí. Horas, tan pocas horas, tan poco tiempo de amor, tan poquito de los dos. Horas, tan pocas horas, tan poco tiempo de amor, tan poquito entre tú y yo. Ay corazón, ya no mires el hueco, tírame a mí, estas horas, tan pocas horas. Si en ti no hay un lugar, me mata la ansiedad de ti. Mi vida se queda, perdida y sin fuerza, si no estás aquí, siempre aquí. Horas, tan pocas horas, tan poco tiempo de amor, tan poquito de los dos. Horas, tan pocas horas, tan pocas horas, tan poco tiempo de amor, tan poquito entre tú y yo. Horas, tan pocas horas. Horas, tan pocas horas. Tan pocas horas, tan pocas horas, tan pocas horas, tan pocas horas. entre tú y yo Ay corazón ya no mires el reloj mírame a mí estas horas tan pocas horas antes de huir con mis cosas de aquí pintaré en la pared te quiero solo unos jeans unos tenis y al fin igual que llegué te dejo creo que el amor nos abandoló y voy a buscarlo a cualquier precio lejos de ti bajo el cielo de abril empezaré de nuevo quiero sentir si aún puede hervir mi sangre con otros besos creo que es mejor armarse de valor despegar la tela irme lejos como una mariposa como una mariposa escapando sin mirar atrás como una mariposa volando hacia la libertad como una mariposa como una mariposa escapando sin mirar atrás como una mariposa volando hacia la libertad como una mariposa cerca del mar con ardilla y coral levantaré mi casa solo unos jeans unos tenis y al fin saldré sin decirte nada creo que es mejor armarse de valor despegar las alas irme lejos como una mariposa escapando sin mirar atrás como una mariposa volando hacia la libertad como una mariposa como una mariposa escapando sin mirar atrás como una mariposa volando hacia la libertad como una mariposa como una mariposa escapando sin mirar atrás como una mariposa volando hacia la libertad como una mariposa como una mariposa escapando sin mirar atrás como una mariposa no me queda nada que decirte me merezco tu reproche es que nunca supe estar a la misma altura de tu vida a tu entrega incondicional mientras avanzaba el calendario tu querer se hacía gigante por mi lado era al revés hasta convertirse en un recuerdo esa magia que olvidas en ti oye que me ahoga este dolor que he querido lastimar te abro una herida lo sé tardará mucho en curar no te opongas lo haces más difícil más difícil no es cuestión de conversar que esta historia se acabó cada amor tiene su propio tiempo vete mira que te está lloviendo oye oye me ahoga este dolor lo he querido lastimar te abro una herida lo sé tardará mucho en curar oye que me ahoga este dolor lo he querido lastimar me duele hacerte sufrir para los dos es mejor oye se me ahoga este dolor lo he querido lastimar te abro una herida lo sé tardará mucho en curar vete que me ahoga este dolor lo he querido lastimar me duele hacerte sufrir para los dos es mejor oye que ya el iluminó mi noche la iluminó hermoso como un sueño un sueño de amor En un momento, en solo un momento El alma me robó Me robó tan adorable ladrón Me fue teniendo trampas y me atrapó Jugaba con ventajas y me cayó En un momento, en solo un momento Mi vida se llevó Se llevó tan adorable ladrón Buscaré por cielo y tierra Buscaré, buscaré la vida entera Buscaré como una fiera Buscaré, buscaré hasta que muera Buscaré, buscaré hasta que me devuelva el corazón Que robó tan adorable ladrón Con ojos de hombre vuelo me enamoró Y con polión en celo me devoró Y con polión en celo me devoró Y con polión en celo me devoró Un momento, en solo un momento Mi vida se llevó Se llevó tan adorable ladrón Buscaré, buscaré por cielo y tierra Buscaré, buscaré la vida entera Buscaré como una fiera Buscaré, buscaré hasta que muera Buscaré, buscaré hasta que me devuelva el corazón Que robó tan adorable ladrón Buscaré, buscaré por cielo y tierra Buscaré, buscaré la vida entera Buscaré como una fiera Buscaré, buscaré hasta que muera Buscaré, buscaré Buscaré Buscaré, buscaré Buscaré, buscaré 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 Sin avisar siquiera Dijo adiós Y nunca más regresó Apenas puedo andar Y respirar Amigos míos no hay Consolación Pregunto por la razón Algún motivo oculto Quiero escapar Alguien llena mi lugar Otra llena mi lugar Yo No lo puedo creer Siempre creí que nunca viviría algo así Alguien llena mi lugar Otra llena mi lugar Yo No lo puedo creer Me sorprende la vida No sé cómo continuar Alguien llena mi lugar Siento un deseo Siento un deseo De morir O no volver a sentir Que alguien me arranque todo El corazón Dicen que ella es guapa Más que yo Que tiene mi amor Que tiene mi misma edad Que en tu mirada Hay felicidad Alguien llena mi lugar 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 Música romántica Reflejos de neón Nubes de tabaco Media noche y canto yo Huele a luna llena Y desde el fondo del salón Estás tirando Dardos dentro de mi corazón El aire sabe a mandarinas Cuando miro tu perfil Las canciones se me olvidan Y es por ti Tus ojos como dos olivas Negras caen sobre mí Me sonríes y presiento Que es el fin Ayúdame Ayúdame Estoy temblando Casi no me tengo en pie Ayúdame Ayúdame Me estás matando Por favor Ayúdame Música romántica Reflejos de neón Reflejos de neón Nunca antes de ahora Me pasó lo que aquí hoy El aire sabe a mandarinas Cuando miro tu perfil Las canciones se me olvidan Y es por ti Tus ojos como dos olivas negras Caen sobre mí Me sonríes y te juro Porque es el fin Ayúdame 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 Estoy temblando Casi no me tengo en pie Ayúdame 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 Me estás matando Por favor Ayúdame La noche se detiene Y mi corazón también Ayúdame 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 Estoy temblando Casi no me tengo en pie Ayúdame 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 Me estás matando Por favor Ayúdame 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 Dejé por ti todo lo que era mío La llave de mi mundo está en tu bolsillo Dejé un amor antiguo por la lujuria Que despertó en mi cuerpo tu ternura Y sin saber quién eras te abrí mi alma Desde esa vez primera te hiciste dueño Y caminamos juntos con la idea De que te conocía desde siempre Abusas de mí, abusas de mí Tocamos el poco No abuses de mí Abusas de mí Por fin te quiero Abusas de mí No puedo evitarlo Abusas de mí Quisiera abandonarte antes Que te odien Yo nunca te la juro Tuve celos Ha sido solo ahora Conocerte Que queman mis adentros Como tierno Será de verme así Tan indefensa Pues me quedé sin nada Medio entera Y sé que te aprovechas De mi entrega Me tratas como pobre Y no serás Abusas de mí Porque te quiero Abusas de mí Amos el poco No abuses de mí Abusas de mí Porque te quiero Abusas de mí No puedo evitarlo Abusas de mí Mi corazón en tu mano Abusas de mí Acurrucada junto a ti Mientras la lluvia va empapando la ciudad Canciones tristes en la radio Adiós amor, adiós verano Adiós Se me dispara el corazón Cuando te veo caminar hacia el avión Quiero llorar y no, no puedo Se me hace un nudo aquí en el pecho Adiós amor En la autopista pienso en ti Y en tu manera de besar Manejo fumo y pienso en ti ¿Por qué te tienes que marchar? Saltos semáforos en rojo Adiós amor, adiós Adiós amor En casa todo sigue igual Discos, revistas, mis cuadernos y la tele Con una serie americana Mientras tú vas volando a Italia Adiós amor, adiós amor Con tus ojos Adiós amor, adiós Adiós amor Adiós 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 Que decepción Media vida consintiéndose Solo una sombra Un refugio casi maternal Tu confesora Y tu amante Que decepción Si después de darte hasta la piel Ladrón sin alma Cuando me has quitado todo ya Me das la espalda No lloraré Por orgullo a quien reviente No, no lloraré Tragaré la rabia y el dolor Y sin pedir explicación Voy a ser yo quien diga adiós Solitario traidor Quiero amarte como yo Solitario traidor Quiero amarte como yo Solitario traidor Solitario traidor Quiero amarte como yo Solitario traidor Quiero amarte más que yo Solitario traidor Maldito amor Qué difícil es saber perder Cuando se quiere Cuando el mundo se abre ante tus pies Y todo llere No lloraré Por orgullo aunque me ahogue No, no lloraré Tragaré la rabia y el dolor No haré ni caso al corazón Y seré yo quien diga adiós Solitario traidor Quiero amarte como yo Solitario traidor Quiero amarte más que yo Solitario traidor Solitario traidor Quiero amarte como yo Solitario traidor Quiero amarte más que yo Solitario traidor Solitario traidor Solitario traidor Quiero amarte como yo Solitario traidor Quiero amarte más que yo Solitario traidor